Gente, prepárense en la noche, nos vemos, y nada, pasen la super, super paja. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has traído a este lugar. Ayúdanos a traer esperanza, ayúdanos a traer amor, ayúdanos a decirles que esta batalla todavía no termina. Vamos, chicos. Mi corazón, oh, reino, senté, nunca aprendo a decirle que habrá, es que tú sigues presente. Ayúdanos a traer, y eres parte de su vida, corazón, corazón, todo sufrida. Ayúdanos a traer, y eres parte de su vida, corazón, todo sufrido. Ayúdanos a traer, y eres parte de su vida, corazón, todo sufrido. Ayúdanos a traer, y eres parte de su vida, corazón, todo sufrido. Ayúdanos a traer, y eres parte de su vida, corazón, todo sufrido. Ayúdanos a traer, y eres parte de su vida, corazón, todo sufrido. Dímelo Dímelo Quiero Besos Ven Quiero Al mundo Besos La cual Quiero gritar El mundo que te amo y te dará Te separará De tu amor y de tu mano